Buenas noches, estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro de Palabras y Verdades. Este es el segmento de filosofía y metapolítica. Actualmente solíamos hacer este programa los jueves a esta hora y bueno, por los temas de las elecciones quisimos priorizar, bueno, informar a la gente sobre las coyunturas políticas, el electorado, los candidatos y hoy volvemos, hoy volvemos a hacer filosofía, volvemos a hacer metapolítica con grandes amigos. Por un lado lo tengo a Luciano Camaño, compañero, peronista y estudiante de Derecho, futuro abogado. Luciano, ¿cómo estás? Muy bien, Jonathan, ¿vos cómo estás? Bien, bien, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por compartir esta mesa con el profesor Uriburu, con vos. Sí, bueno, nos acompaña el querido amigo, el máster, profesor en Historia, Carlos Uriburu. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, bien, Jonathan. Un gusto, un gusto. Con el calor, pero acá con un poco de aire acondicionado podemos seguir haciendo filosofía tranquila. Completamente, completamente. Queremos hablar de Bolivia y queremos hablar de Chile. Países, hermanos, nosotros amamos Bolivia, amamos Chile, amamos Hispanoamérica. Y queremos empezar con la historia de Chile y de Bolivia, Carlos. ¿Cuáles son las coyunturas estructurales de la historia de Bolivia? Bueno, Bolivia tiene momentos estructurales claves. Uno de los momentos estructurales claves es la guerra del Chaco. En la década del 30, entre Bolivia y Paraguay, en donde la Argentina aparece como mediadora después de la guerra. Bolivia pierde la guerra, pierde mucho territorio. Los paraguayos llegan hasta Camiri, más o menos. Y realmente eso es un momento clave. Después de ahí nace Radepa, que es razón de patria, con Gualberto Villarroel, que es un nacionalista que busca el cambio estructural de Bolivia. Fracasa, lo matan, es el perón boliviano. Y después viene ya la revolución del MNR en 1954, con el Movimiento Nacional Revolucionario, donde está Paz de Tensor, Lechino, Kendo y Walter Guevara Arce. Se logra hacer una gran reforma agraria, se pasa del latifundio al minifundio. En el 54. Y se destruye al ejército, porque en Bolivia es muy normal ver que la guerra civil termina siempre con el ejército. Bueno, en este caso después se reconstituye el ejército y evidentemente no hay una purga estructural en el mismo. Y aparece después la figura de Barriento y después el lazo tradicional con los Estados Unidos. Y bueno, y ahora ya prácticamente en la época de Gonzalo Sánchez Lozada, que había puesto un plan neoliberal y que, bueno, se le reveló todo el pueblo boliviano en el 2006. Y en base a Dinamita lo sacaron para Estados Unidos. Y bueno, ahí aparece ya la figura de Evo Morales. Bueno, pero me gustaría que desarrollemos un poco en qué consiste la rosca, en qué consistió la rosca en Bolivia y la alianza entre los mineros, la oligarquía, Simón Patiño. Bueno, eso es, vos ya estás hablando de siglo XIX, ellos tenían el ciclo de la plata y después pasan al ciclo del estaño, con Simón Patiño. Bueno, Bolivia es un país minero exportador. Patiño se hace millonario y la oligarquía boliviana se caracteriza por ser una minería de tipo agro-minera exportadora. Allá no hay una economía como la argentina agro-exportadora. Y lo que pasa es que, bueno, el pueblo se mantiene en alfabetismo total, el oscurantismo más extraordinario. Patiño se enriquece, el Estado estaba cooptado por esa oligarquía. ¿La United Fruit llega a Bolivia? No, la United Fruit llega a Centroamérica y a Bolivia llegan las compañías norteamericanas del estaño, de la plata, del petróleo, sobre todo en la zona de Camiri, de Santa Cruz, de la Sierra. Y ahí está Braden, que después viene a la Argentina, que era... ¿Qué, marxista? No me voy a reír. Braden, que después, bueno, es un hombre que hacía lobby por las compañías mineras norteamericanas. Y bueno, después los paraguayos, los paraguayos tienen una colonización menonita en el Chaco paraguayo. En las misiones, sí. Claro, para proteger sus fronteras, que lo traen del Canadá, los menonitas. Y bueno, el Paraguay también buscaba petróleo. Encuentran agua. El petróleo estaba de la zona de Bolivia. Y la guerra se produce necesariamente porque el Standard Oil Company quiere aumentar la zona de exploración y cateo y lleva a Bolivia a encender la mecha contra el Paraguay. Y el Paraguay había sido derrotado en la guerra de la Triple Alianza, 500.000 muertos en el siglo XIX, pero ahora el ejército paraguayo estaba, lo poco que había quedado y reestructurado. Y bueno, luchan como verdaderos leones en el Chaco y bueno, derrotan a Bolivia. Claro. Y bueno, hay una guerra entre Bolivia y Chile también, ¿no? Por el tema del Pacífico, Tarija, ¿no? Sí, correcto. Correcto. La guerra del Pacífico, que se produce en 1879. Ahí está el presidente Salamanca y el Pierola en Perú. Y bueno, Chile lo que ambiciona es el tema del salitre y el guano. Yo he conocido la última salitrera del mundo, se llamaba María Elena, en la zona de Antofagasta. Estuve ahí, sí. ¿Vos tuviste en María Elena? Bueno, María Elena era la esposa del embajador británico. Le ponen ese nombre. Yo estuve ahí en María Elena, en Chuquicamata, conocí la mina El Teniente. Sí, en la estación de trenes de esa zona se hizo la Feria Internacional del Libro Psicosur de 2013, ahí estuve yo, representando Salta. Mirá vos, qué bien. Así que sí, conocí toda esa salitreera. Chile también es un país que amamos mucho, pero que está entrecruzado por otra historia un poco diferente a la boliviana. Totalmente. Se ha instalado con la dictadura de Pinochet, bueno, una cultura liberal de la cual parece que Chile no puede salir. Una cultura neoliberal. Claro. Porque el programa que toma Pinochet es el programa de Milton Friedman con Hernán Vigy, Hernán Vigy que es un Chicago boy. Claro, son de la escuela de Chicago. Que van a Chile y, bueno, hacen una nueva constitución en la del 90, pero el neoliberalismo se implanta en los 80 en Chile y realmente ha producido estrago. Es decir, solamente 16 familias tienen más del 40, 50% de la producción de Chile. La clase media es muy débil y prácticamente el pueblo vive en la miseria con pensiones de menos de 250 dólares porque ahí se inventaron la APF, que son, te jubilás con el 25% del sueldo. La parte de la salud es pagada. La universidad, si vos querés ir o acá el doctor Camaño, tienen que pedir un préstamo de 30 mil dólares que después tienen que amortizar en el proceso ya de ser profesional. Y si yo te recibí, te rematan la casa, te rematan todo. Exactamente. ¿Conocés el problema de la educación en Chile? Es un sistema en el cual se basó tratando de tener en cuenta el modelo canadiense, en el cual directamente, bueno, Canadá se divide en dos materias directamente en educación. La parte de Toronto y la parte de Quebec se dividen de diferentes maneras. En la parte de Toronto se llega a tener ese crédito, pero justamente al trabajo que uno quiere realizar, ejemplo ingeniero, se tiene que realizar dentro de esa parte. Ahora, ¿qué pasa? Las tasas directamente en las cuales variaban el préstamo directamente ahí en Canadá, iba entre el 2 y el 5%, es decir, tenía una media de función social. Por eso no era tan difícil que uno pueda acceder a la educación en Canadá. En cambio, en Chile, directamente por cómo está estructurado, con tasas variables, no tasas fijas, entonces no es un programa social de educación, sino es un programa negocial. Es un negocio. Es un negocio. Claro. ¿Y cómo se mide el tema de la pobreza? Porque se toma a Chile como si fuese un ejemplo, un paradigma de progreso en Latinoamérica, ¿no? Como diciendo, Chile es el modelo que utilizaba José Luis Esper para hacer su campaña. Decía, bueno, nosotros tenemos que hacer de la Argentina un nuevo Chile, y Chile es el ejemplo de cómo el neoliberalismo es un triunfo. Bueno, Chile se vino abajo. ¿Cómo es que se llegó a pensar que Chile es el ejemplo de progreso con el neoliberalismo? Bueno, convengamos que acá hacen un estudio psicológico de estos tipos. ¿Por qué? Porque justamente acá en Argentina viene el tema de la moneda. Somos uno de los países que más cambiaron de moneda directamente en todo este siglo. Entonces, ¿qué sucede? Agarran la imagen de Chile como la moneda en la cual se mantuvo fuerte en pos de los nuevos cambios económicos, de los nuevos cambios filosóficos directamente en Chile. Se agarra de esa parte principalmente haciendo una falacia directamente diciendo que una moneda fuerte implica un pueblo feliz o una distribución. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué es lo que, por ejemplo, si hoy en día preguntamos cuál es la producción chilena, ¿qué es lo que tenemos? Claro, tenés el eje del cobre, tenés la exportación del salmón y después... ¿Y hace cuánto está esa...? Bueno, el salmón hace poco, pero el cobre es de siempre. Y bueno, ahí es... Es un modelo minero exportador. Ese es el gran problema que tiene directamente Chile, en el cual no cambió el eje. Lo único que hizo ese neoliberalismo en Chile fue someter todas las demás aspiraciones a formalizar un nuevo Estado. Una estructura monetaria. Una estructura monetaria, pero que al fin y al cabo no depende de los propios chilenos. Si hoy en día bregamos lo que dice el Partido Comunista chileno, que habla de cambiar la moneda chilena en pos de generar más soberanía, Chile de nuevo se cae. ¿Por qué? Porque justamente la solvencia de la moneda chilena se debe a los dólares que demanda la Reserva Federal de los Estados Unidos. O sea, es bimonetaria la economía chilena. La sustentación de la moneda chilena no es bimonetaria como acá que tenemos doble curso legal, sino que acá directamente lo que tenemos es que el sostén de la moneda es dolarizado. Eso hace que Chile dependa mucho de las fluctuaciones de lo que pasa en la moneda internacional y en la economía norteamericana, Carlos. Bueno, es un país agro, minero, exportador. Son las dos cosas. Agro, minero, exportador. Su producto bruto interno puede llegar a ser alto, no hay inflación, pero ¿sabes qué? Como te digo, son 16 familias. Y además el 30% de ese producto bruto interno está en libras esterlinas. Claro. Entonces vos calculás, vos decís, pero qué varo, qué riqueza, pero la pobreza y la miseria son espantosas. Porque no hay distribución de la riqueza. A eso iba yo. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? No, total. Porque yo creo que ahí en Chile hubo crecimiento, pero no hubo desarrollo. No, no, no se han industrializado. La que se estaba industrializando, la que iba a la industrialización era Bolivia. Lo que pasa es que el desarrollo implica un cambio estructural del modelo. Es decir, la búsqueda de la industrialización de un país y el desarrollo, por supuesto, de la clase obrera. Estamos hablando de Chile y de Bolivia, doctor. ¿Y qué está pasando, Luciano? ¿Qué está pasando, Carlos, en Chile y en Bolivia? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Hay una reactivación de un plan Cóndor en Latinoamérica? Lo que pasa es que todo esto es producto, sobre todo Bolivia, el golpe. Estado lo da a Estados Unidos con la OEA. Ya programado, porque, bueno, evidentemente hay una guerra comercial de Estados Unidos con China. Y Bolivia, que comenzó una etapa de desarrollo, tiene, valga la expresión, un mar del 70% del litio del mundo. El mar, pues el litio no es agua, pero te podría decir que el 70% de las reservas del mundo tiene petróleo y tiene gas. Todos los recursos naturales. Ha logrado nacionalizar los recursos petrolíferos y gasíferos y le otorga el 20% de la concesión del gas y el petróleo a las compañías que antes detentaban el 80%. Además tiene un pacto, Evo Morales, tuvo un pacto con Alemania y con China para extraer litio y fabricar baterías y hacer autos eléctricos, algo que lo puso muy mal a los Estados Unidos, porque evidentemente Estados Unidos no va a comprar nunca baterías de Bolivia y de China. Pero necesita que los bolivianos compren las que hacen ellos. Claro, claro. Entonces se pensó en el extractivismo del litio de Bolivia y, bueno, el golpe está clarísimo, está clarísimo. Sí, este... Así que, este... Pero Estados Unidos es el último bastión que le queda de América Latina, de Irak. Se está retirando ya. Claro, ya se retiró de Irak, fracasó con Siria, no lo pudieron echar a bajar el Assad. Sí, sí, hay una crisis en la globalización. Genera un eje Irán-Rusia y de Afganistán se están yendo derrotados. Entonces le queda América Latina nada más para extraer el petróleo, sacar el litio, seguirnos dominando. Y necesita las oligarquías cipallas de las diferentes regiones para operar. Correcto, correcto. Todas las oligarquías cipallas, muy bien dicho por vos, y sobre todo la oligarquía boliviana que quiere entregar los recursos a los Estados Unidos. Así es. Si ustedes en su casa quieren comunicarse con nosotros, pueden mandarnos mensajes. Negras, no sé si tenés algunos mensajes para nosotros. Sí, así es. Vamos a recordar a todos nuestros televidentes, nuestras líneas de comunicación. Y vamos a informarles que a través de www.canal7salta.com pueden comunicarse con todas nuestras vías de comunicación, lo que son redes sociales. WhatsApp o mensaje lo pueden hacer al 3876-120-065, 3876-120-065. O llamar al fijo, al 428-5652, 428-5652. Y voy a aprovechar y voy a leer un par de mensajes que nos están llegando. Dice, hola, muy buenas tardes. Esta mesa extraña pero linda, que no se entere de Raúl, que estoy mandando mensajes. Dice, otro de los mensajes que nos está llegando. Dice, así como tenemos enemigos internacionales, los sindicatos son los enemigos internos de la Nación. Frenan todo el desarrollo e impiden el normal desarrollo del país. Nos manda Luis, otro de los mensajes que nos está llegando. Dice, y nosotros ni veremos el litio, todo sale vía Chile. Así nosotros, así a nosotros, solos nos dejarán agujeros. Pero Chile tiene usurpado territorio boliviano. Es lo que tengo entendido. Dice, Chile llegó a donde está por el sacrificio de su pueblo, al igual que en su momento lo hizo Alemania. Solo que demoraron en distribuir los beneficios. Nos manda Luis. Mensajes que nos están llegando a nuestra línea de comunicación. Bueno, varios pintas las opiniones de la gente. Yo por ahí haría una distinción. Con el territorio, justamente, que recién hablabas de la usurpación de los territorios bolivianos por parte de Chile, discutido en la Haya y con un fallo totalmente hasta el día de hoy discutido. Sí, no, sí. No sé cuándo fue hace dos años, creo, que lo citaron a Evo, justamente, a declarar. Me causó mucho rechazo porque le decían que vaya bien, en el comunicado, le decían que vaya bien vestido. Como diciendo que él, si se va con la cholita y con todo eso que él siempre anda, o con el poncho, está mal vestido. Muy desagradable. Pero yo quería hacer una distinción ahí entre el sindicalismo y la burocracia sindical. Porque yo no sé si los sindicatos son el problema del atraso en Latinoamérica. Quizás la burocracia sindical, quizás por ahí algunos sindicalistas que fueron conservadores. Mirá, yo creo que en realidad no hay que poner el foco de escena en el sindicalismo. Es más, eso son susceptibles regulaciones, discusiones y eso quedaría para otro lado. Mirá, si vamos con el foco de escena de cómo viene ahora el asunto a nivel internacional por parte de Argentina, para poder llegar a la industrialización, por el hecho de enemigos internos, creo que va por ese lado la pregunta. Hace poco el de Techint empezó a hablar de que ahora hay que empezar a regionalizar la economía. ¿Cuál era el punto? Utilizar directamente todos los recursos entre los estados vecinos y empezar a hacer una moneda fuerte. Ya de por sí este es un proyecto de correa en Ecuador, que empezaba directamente a pensar una moneda, una soberanía, una identidad y a su vez un mercado. ¿Y un banco? Ni un banco directamente de nosotros. Latinoamericano, claro. Donde no estemos directamente con los foráneos intentando morir. Ahora, ¿qué pasa? Primero, antes que nada, hace 10 años pensábamos que los enemigos eran directamente la burguesía, la burguesía directamente de Techint, la burguesía directamente de... ¿La internacional? De SIL, de Slim, todo y demás. Ahora los tipos están pidiendo a grito que hagamos una economía regional. Es más, los tipos directamente están diciendo... Oye, necesitan progresar de esa manera. Es que justamente como... En Estados Unidos, los tipos, los mismos empresarios están diciendo que tenemos que llegar a tener las economías regionalizadas. Y sin embargo, si tenemos en cuenta eso, si se llegaba a dar eso, empezaba la industrialización completa de Latinoamérica. Claro, no, lo que decís vos es, realmente tenés mucha razón. Y evidentemente, lo que ha pasado acá con Macri, que para mí son las 7 plagas de Egipto más la maldición de Tundankamón sumada, es que no solo han caído las clases bajas, la ultra pobreza y la clase media, sino que las grandes compañías hoy en día tienen quiebras fenomenales. Empresas que nunca creímos que iban a caer, están cayendo todas. La Coca-Cola, y también tenés este Arcor, que es una multinacional. Bueno, amigos, continuamos. Estamos viendo lo que pasó en Chile, con Pinochet, la introducción del neoliberalismo en Chile, y bueno, esa debilidad estructural que tiene ese modelo agro-minero-exportador del que hablabas vos. También nos mencionaste Bolivia, la gran postergación del pueblo boliviano, y cómo la redención del pueblo boliviano vino de manos de alguien del pueblo. Claro. De un indígena, cocalero, que pudo alfabetizar al pueblo, que pudo reivindicar sus derechos, que pudo hacer crecer el Producto Bruto Interno, y que pudo llevar a una pequeña industrialización, a una industrialización liviana, a Bolivia, que ha generado un progreso enorme y una redistribución de la riqueza muy grande. Eso ha hecho que Evo Morales sea un paradigma de los gobiernos populistas latinoamericanos. Y bueno, vimos que a través de un proceso de elección que fue muy cuestionado, la OEA ha intervenido, ha llamado a hacer de nuevo las elecciones, pero, bueno, se ha levantado cierto sector de clase media, acomodada, de Chile, siempre, bueno, en Santa Cruz siempre hubo gente que estuvo muy disconforme con Evo Morales, pero se levantó parte del ejército también. Y dicen que, bueno, que la OEA y Norteamérica tienen que ver con este proceso de desestabilización. Tienen que ver con los sectores de la derecha norteamericana. No es para puntualizar un solo nombre, es una derecha norteamericana, que tiene intereses en toda Latinoamérica, el último gran bastión, y la OEA, que es uno de los epígonos de Estados Unidos. Sí, evidentemente Evo Morales había llegado a un acuerdo con Alemania y China para la fabricación de baterías y autos eléctricos, algo que era muy mal visto por los Estados Unidos, y que de todas maneras eso sí iba a llevar a Bolivia al desarrollo. Como vos bien dijiste, un desarrollo liviano, y que eso evidentemente le iba a llevar a Bolivia a profundizar el desarrollo, a ir a más tecnología, y sobre todo China, que está desarrollando la tecnología 5G con Huawei. Así que, pero bueno, quieren que Bolivia vuelva a ser una nación colonial, que los indígenas no voten más, volver a fragmentar ese estado multinacional. Yo entiendo, Lucho, que Norteamérica quiera que en Bolivia no haya soberanía nacional, que no haya independencia económica, que no haya justicia social. Yo entiendo que un yanqui, o que un jefe de departamento de la Secretaría de Estado norteamericana, quiera que Bolivia no sea soberana, pero explícame cómo puede ser que un boliviano no quiera que Bolivia sea soberana. ¿Cómo puede pasar que un argentino no quiera que Argentina sea soberana? No entiendo, no puedo entender. Bueno, a ver, vamos partiendo directamente con frases de Jauretche. Muy bien, muy bien. No es peor el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero, ¿por qué? Hay que acá directamente tengamos en cuenta cómo nacieron diferentes estados de la Hispanoamérica, ¿no? Comenzamos que ese es un problema fragmentario desde el inicio directamente de las nuevas guerras, por la fundación de los países. Pero, ¿ahora qué sucede? En Bolivia tengamos lo siguiente. Justamente ahí es un problema que tenemos con la izquierda, que analizan todos desde el clasismo. Y acá es un problema de etnias. Si seguimos hilando más fino todavía, como dijo el profesor Uribur, no hay terrateniente. Allá ahí directamente lo que tenemos son un modelo agroexportado minero directamente. Exactamente. Y si seguimos girando un poco más fino, para ellos Bolivia termina en Santa Cruz y se acabó. Entonces, ahí hay otro problema. Ellos no quieren directamente la industrialización porque, convengamos que industrializar lleva a generar derechos. ¿Por qué? Porque tenés que meter gente directamente a trabajar. Y si metés gente a trabajar, tenés que darle seguro. Y si tenés que darle seguro, le das educación. Y si le das educación, le das salud. Y si le das salud, lo hacés boliviano. Ese es el tema. Y le pretenden que redistribuir la riqueza. Y ahí ese es el problema. La raíz es la etnofagia. Es la xenofobia. Exactamente, directamente. ¿Por qué? Porque si vos los... A ver, ahí hay una división. Ahí hay una crítica que justamente le hago a muchos compañeros nacionalistas, que no los conozco. Decían, ¿cómo pueden hacer un Estado plurinacional en Bolivia poniendo una bandera acá y la huispala por el otro lado? Sí, sí, sí. Bueno, le digo, ustedes no entendieron que Evo evitó la disolución del Estado boliviano con esa cuestión. Porque cuando entra Evo, todos ustedes saben, vos profesor, lo debes saber, ¿qué es lo primero que pasó con Santa Cruz cuando entró Evo? Al mes. Claro, se quería irse de Bolivia a hacer una nueva república y también allí estaba metida Tarija y Pando, ¿no? Exactamente. En la zona del Beni. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Evo llegó a generar la plurinacionalidad reconociendo y a su vez evitando la disolución del Estado boliviano. Eso es algo impresionante para poder entender lo siguiente. Estratégicamente. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo te digo el santacruceño, ¿qué es lo que tiene el problema? Si yo te digo que todo esto tiene que llevarse en un plan, que todos van a tener que tener acceso a la salud, a la educación, y eso lleva a que los hijos mismos de ellos puedan también acceder con nuevas oportunidades y otras posiciones, llevarían a tener una simetría directamente y que no sea tan asimétrico la desigualdad ahí en Bolivia. Es un problema directamente de mentes colonizadoras y un problema gigantesco de ese odio. Hay gente colonizada también. No, hay gente colonizada. Si vos ves, en Bolivia la mejor expresión no es solamente el golpe de Estado, sino que en realidad este es el golpe del odio. Completamente del odio. Si hoy en día vemos policías bolivianos cortándose la bandera a Huipala, que pegan a las cambas, prendían fuego las casas del Alto, no es poca cosa lo que está sucediendo allí. Es completamente el odio. Por eso cuando citaban a Perón en la carta de Aramburu respecto a lo que estaba haciendo el Evo, le dije, muchachos, acá no está por pasar nada comparación de lo que sucedió con Perón, acá se levantaron a la media hora que renunció el Evo. Ese es el problema. Y ahora qué sucede, están caminando armados, gritando ahora así, guerra civil. ¿Pero por qué? Porque justamente los aimaras, los quechus, los cambas recién están viendo la posibilidad de que sus hijos, no ellos, sus hijos tengan la misma igualdad y tengan futuro. Y ese es el problema, la oligarquía nunca quiere que alguna del pueblo tenga el mismo futuro. Yo pienso que estos, vamos a decir una categoría, universalicemos, estos gorilas, gorilas son están en todos lados, digamos, son los antipopulares, digamos, es un gorila. Estos gorilas estuvieron agazapados en los gobiernos populares latinoamericanos, ¿no? En Ecuador, están agazapados en Venezuela, estuvieron agazapados en Bolivia, estuvieron agazapados en Brasil, obviamente acá en Argentina. La mayor expresión del gorilismo. Cuando Macri asume, a los dos días declaran el 2x1, y son medidas de gorilas agazapados, ¿no? Peor, a la semana borra las Islas Malvinas del mapa de Argentina. Claro, exacto. Sí, sí, Malcorra hace una negociación con Inglaterra, Macri envía 4.000 millones de toneladas de oro al Banco Británico, y hacen un negocio de intercambio bilateral económico, pero con la condición de que desaparezca en los mapas internacionales Malvinas como parte de... Bueno, si nos ponemos a analizar, analicemos lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede? A raíz de estos gobiernos populares que nombraste, convengamos que hubo justamente esa reacción gorila de la oligarquía. Ahora, ¿qué pasa? Pero agazapados. Pero, por ejemplo, yendo al caso argentino, todos pensaban que directamente con Macri era el fin del kirchnerismo. Dos años más tarde dijeron, no, con Macri viene a atacar el peronismo. No, hermano, vino a atacar directamente todo, a fundamentación de patria, vida y por haber. Es lo mismo que está sucediendo en Bolivia, lo mismo que sucede en Brasil hoy en día, si vemos justamente qué es lo que dijo Bolsonaro a raíz de lo que sucedió en la Amazonia. Esa parte va a ser totalmente estactivizada. Lo dijo sin ningún problema, no le importó a la gente que está ahí, dice que ellos no son brasileños. Bueno, el incendio de la Amazonas tiene mucho que ver con un proyecto de Bolsonaro, ¿no? De eliminar a todos los indígenas de esa región, a todos los pueblos que viven en esa zona, para que quede viable todo ese espacio para el cultivo. Y la oligarquía venezolana que quiere que directamente Bolívar, el departamento de Bolívar allá en Venezuela, se independice. Porque justamente, ¿qué es lo que tiene el departamento de Bolívar? Los nuevos minerales nucleares, por lo menos tiene el tercio del petróleo. Entonces, esta oligarquía que vino a querer empezar a meterse, no viene a romper los movimientos populares, todo distinto, viene a romper toda posibilidad de patria. Hoy nosotros estamos atravesados por gente... Es terrible lo que estás diciendo, ¿no? Pero completamente, eso es lo que vinieron a hacer. Pero ya, pero ¿qué gana una persona queriendo destruir su patria? ¿El odio es tan grande o su ideología es muy absurda? No, no tienen conciencia nacional. No tienen conciencia nacional. No, tienen conciencia de clase, pero miran a Estados Unidos. Era como en algún momento el grupo del 80, ¿a dónde miraba? A Inglaterra. A Inglaterra, como visión eurocéntrica. Lo mismo pasa, anda a preguntarle a un tipo, a un camba si quiere que progresen los aborígenes, que tengan salud, educación, que vayan a la universidad, te van a decir que no, sirven para ser ciervos. Es un poco volver a la servidumbre de la gleba, algo de lo que era característico del sistema feudal. Si hoy en día, mirá, si hoy en día lo analizás de la siguiente manera. A ver, hace un mes, trampa en la ONU diciendo que se acabó la globalización porque el futuro no pertenece a los globalistas, pertenece a los patriotas. ¿Qué empezó a suceder? Justamente en el centro del patriotismo del mundo, que es aquí en América Latina, en Hispanoamérica, empezaron a florecer productos de la balkanización. ¿Por qué? Porque ahora tenemos directamente el fervor nacionalista. Si hoy en día te cruzas un peronista, es más nacionalista que cualquiera. Si hoy en día te cruzas un radical, te hablo en términos nacionalistas. Trump ya empezó a ser peronista de que administró el comercio exterior. Bueno, no lo analicemos solamente en la parte económica. No, la parte geopolítica. Si hoy en día la analizamos directamente en toda una construcción, hoy en día, por eso yo más o menos no comparto cuando dicen que miran a Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque ahora Estados Unidos tienen un problema, tienen un Trump. Si bien te acerca el impeachment y todo lo demás, pero tienen un Trump. Es un nacionalismo xenófobo. Y no pueden mirar, exactamente, no pueden mirar tampoco a Inglaterra. Porque Inglaterra está dividida en cinco partes. ¿Sabes lo que pasa? Que son los dos grandes perdedores de la globalización. Son los creadores de la globalización y los grandes perdedores. Pero el nacionalismo de ellos, ellos se defienden, por supuesto, van a generar sus propios puestos de trabajo, van a poner grandes barreras proteccionistas. Pero son xenófobos. Son completamente xenófobos. Son xenófobos. Y esas oligarquías, ven esas xenofobias. Esas oligarcas de acá son xenófobias. En la estructura económica, justamente, yo creo que el problema es que la oligarquía, para funcionar, como es un sistema de explotación, ¿por qué así? Los sistemas oligárquicos son sistemas de explotación. Y eso necesita, en términos marxistas, un ejército de reserva. Sí, señor. A mí es lo que me preocupa bastante. Que es un conjunto de trabajadores desesperados por trabajar, asumir cualquier tipo de condiciones para el trabajo. Y para eso es necesario instalar una reforma laboral. A mí lo que me preocupa demasiado es que justamente nosotros, los que estamos en contra de toda esta oligarquía, no estamos preparados. Porque si hoy en día vemos... ¿Puede decir en términos intelectuales o en términos políticos? En términos políticos. Vemos directamente toda Latinoamérica. El único que estaba verdaderamente... Los únicos dos que estaban preparados para esta situación eran Evo Morales y Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque justamente ellos dos no pertenecían al Foro de Sao Paulo. Maduro pertenecía, pero justamente criticaba al Foro de Sao Paulo. De punta a punta. ¿Por qué? Justamente, ¿qué hacía el Foro de Sao Paulo? Hablaba directamente en contra de los valores cristianos, hablando en pos del indigenismo. ¿Qué es lo que hizo Nicolás Maduro? El cristianismo como bandera. Si seguimos analizando un poquito más, Evo Morales, aliado del Papa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Foro de Sao Paulo pereció justamente por ello. Ahora evolucionó en el Grupo de Puebla. ¿Qué es lo que sucede con el Grupo de Puebla? Decían que el futuro es el progresismo y seguir con ese tipo de miradas, pensando en la globalización. Si vos ves la carta fundacional del Grupo de Puebla, hablan de la globalización. Claro, socialdemocracia, neoliberalismo. Ahora mi pregunta es, ¿Ellos están preparados para la nueva situación en lo que viene? Lo de Bolivia, ¿estamos exentos todos nosotros? Esa es mi pregunta general. No, es muy difícil. No, no se está preparado. Inclusive acá en la Argentina tenemos un serio problema. No tenemos fuerzas armadas. Hay que volver a recrear fuerzas armadas nacionales. Pero tenemos un presidente que todavía sigue pensando en términos de socialdemocracia, neoliberalismo. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. La debilidad de los sistemas oligárquicos, que son cipallos, que son justamente... Último tramo del programa y para ir cerrando le voy a leer los mensajes. A ver, ¿algún insulto por ahí? Dice, hablando de la burguesía cipalla, la ley antiterrorista no le estaría asegurando al imperio en cierta forma tranquilidad para cuando el pueblo se organice y se levante contra el extractivismo acá en Argentina. Otro de los mensajes dice, lo que piensan así que no quieren que surja su país es porque no tienen ni Dios ni patria. De esos, Argentina está llena. Completamente. Bueno, para responder lo de la ley antiterrorista. Sí, ahí vamos cerrando. Porque justamente ahí... Ese es el gran foco de cuestión. A ver, ¿creen que el argentino nació en el 2001? ¿Sí? ¿Creen que el argentino nació en el 2001 y que justamente lo que sucedió en el 2001 es el vórtice donde nosotros vamos a poder generar un nuevo proyecto del país? ¿Qué es lo que pasó con el 2001? ¿Cayó de la rueda? Sí. ¿Pero qué es lo que terminó sucediendo? Una mega ultra devaluación, cayeron puestos de trabajo. Entonces, no es el foro de cuestión. Y es más, si pensamos que por el hecho del 2001 generamos un nuevo Estado, todo lo contrario. Tenemos un Macri. Tuvimos un Macri. Y tenemos ahora una socialdemocracia. Claro. Bien. Pienso, para ir cerrando, me hace una reflexión. Latinoamérica está en una encrucijada. ¿Sí? Latinoamérica está en una encrucijada en la cual tenemos que resolver. ¿Queremos ser patriotas? ¿Queremos un nacionalismo de paz y amor que en vez de crear muros, como Trump, como la Liga del Norte, cree puentes de integración regional, de hermandad de los pueblos latinoamericanos? ¿O queremos un nacionalismo xenófobo donde el argentino es superior al boliviano, al peruano? No sirve absolutamente nada. Es de ese tipo de nacionalismo. Lo que nosotros tenemos que seguir avalando es el eje México-Argentina y la integración latinoamericana. Este nuevo encuentro de Fernández con López Obrador fue fantástico. Por primera vez yo creo que se está visualizando al sur del río Grande ya la gran unidad latinoamericana. Como un eje, ¿no? Como un nuevo eje geopolítico que vaya mucho más allá de lo que fue el criterio de balkanización. Bueno.